Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la guía número 16, una guía integrada colaborativa en la cual participamos en las asignaturas de Incesión Laboral, Lengua Castellana y Comunicación y también Inglés, en el cual estaríamos trabajando en esta guía número 16. Continuamos con lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, las guías anteriores en las cuales empezamos a relacionar todo lo que tenga que ver con el tipo de contratos. Vimos que se trataba un contrato de trabajo, después vimos el tipo de contratos y ahora ya como que estamos en los contratos ligados al sistema mismo laboral que existe en nuestro país. Por lo tanto, en esta guía analizaremos en términos simples lo importante que es conocer cómo se relaciona un contrato uno con otro. Entonces, lo primero que nosotros le vamos a pedir a ustedes es que lean bien la guía, la analicen bien, para ir contestando las preguntas que cada asignatura les hace a ustedes relacionado también con el mismo texto. Contrato plazo fijo, entonces, aquí viene explicado un poco cómo se es un contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha de término, en el cual ustedes tienen que ir sentilizando en lo que se va anunciando en este tipo de contratos. En esta ocasión, entonces, relacionamos este tipo de contratos con los otros que también van directamente relacionados en el sistema laboral en sí que rige nuestro país. Después tenemos algunos beneficios, tendremos derecho a atención médica, trabajo de su familia, por vía también tenemos descuento previsional, uno de los tantos beneficios que uno puede tener como trabajador en sí, teniendo un contrato de trabajo, no importa que sea contrato a plazo fijo. Después de ahí, nos vamos a contrato indefinido, que es una continuación del contrato a plazo fijo, ya renovando ya por segunda vez, pasaría a ser indefinido, teniendo otro tipo de beneficio, en el cual puede ser durante toda la vida laboral, ya, este tipo de contrato, el término no está fijado, no está pactado, o sea, se puede extender en el tiempo y hay muchos trabajadores que han comenzado, jóvenes, trabajando en un lugar apropiado a trabajo y han terminado a su edad legal, 60 las mujeres y 65 los hombres, en ese mismo lugar de trabajo, logrando los beneficios de ascenso en muchas oportunidades, para poder tener mejores remuneraciones, todo depende también de cómo ustedes se puedan relacionar en su trabajo, lograr también este tipo de ascenso. Entonces, en este sistema tenemos entonces contrato indefinido y contrato obre-faena, que es un contrato que se asemeja al contrato a plazo fijo, pero con la diferencia que el contrato a plazo fijo tiene fecha de inicio y fecha de término. Y el contrato de obre-faena tiene fecha de inicio, pero el término se va a presentar una vez que termine la faena en el cual está dirigida esta acción laboral, ya. Entonces, aquí hay una pregunta en el ítem 1, que dice, ¿qué similitud tiene el contrato a plazo fijo con el contrato indefinido para el trabajador? Entonces, yo ahí los invito un poco a ser abiertos la respuesta, porque la respuesta está en el mismo contenido. Pueden ustedes relacionar los dos contratos y van a ver que hay una similitud bastante importante que me encantaría que ustedes la descubrieran, ya. Tenemos en el ítem 2 lo relacionado a verdadero y falso. Hay 5 opciones que yo le entrego, 5 enunciados, en el cual usted podrá, dentro de los 5, ir catalogándolos si cada uno de ellos es verdadero o es falso, dependiendo de lo que usted ha ido captando en la guía. Si hay algún punto que no le queda un poco de dificultad, vuelva a leer la guía hasta encontrar la respuesta. Están todas ahí la guía y son súper fáciles, ya. Entonces, bueno, aquí viene bien su relladito para que lo entiendan bien. Dice la guía anterior, conocieron los tipos de contrato de trabajo que existen en Chile, identificaron las características de cada uno de ellos en esta guía, conoceremos e identificaremos los beneficios que sería lo que entraríamos ahora a ver en la asignatura de lenguaje. Aquí los docentes han direccionado qué tipo de beneficios más directos puedo encontrar yo con un contrato de trabajo. Miren qué importante tener un contrato de trabajo. Aquí vienen beneficios tantos como para los hombres y para las mujeres, habla también del postnatal, por aquí. Entonces, es cosa de que empecemos a revisar los beneficios, porque después vienen preguntas relacionadas en el área de la asignatura de lenguaje, como es una guía integrada de tres asignaturas. Entonces, usted podrá aquí marque con un ticket, dice aquí, aquí está bien enfocado el ticket, la opción correcta. Pago del seguro de sesantía le corresponde a la embarazada empleadora. Entonces, ahí usted va a poder, mediante lo que ha ido leyendo anteriormente, ir marcando la opción que le corresponde. Y también vienen unas afirmaciones en las cuales usted tendrá que justificar si es verdadero o si es falso. Solamente con una X podrá decir si es verdadero o falso. Las falsas no se justifican. Solamente usted podrá marcar aquí si la pregunta es correcta o según su conocimiento que ha ido viendo, son falsas. Aquí vemos preguntas que están muy relacionadas, aunque vienen aquí, muy relacionadas con las guías anteriores, como seguro de sesantía lo vimos anteriormente en las guías anteriores, por ejemplo, ya. El mismo sistema previsional lo vimos en las guías anteriores, también en guías colaborativas. Y aquí dice crear un afiche relacionado con lo visto en la guía. Un afiche de beneficio de un contrato de trabajo. Aquí usted dice para guiarse, no olvide que el afiche es un texto expositivo, ya que nos entrega información. Por lo tanto, debes crear un afiche que incluya tres beneficios que se obtienen al firmar un contrato de trabajo. Está clarito. Recuerde que el afiche entrega información por medio de imágenes y de palabras. Entonces, ahí usted, si tiene alguna duda, aquí están los correos. Y como ya esa parte es de lenguaje. Bueno, estoy volviendo atrás. Aquí está el correo de lenguaje para consulta. Dice Nicole Banda o Alice Rojas. Usted puede mandar una consulta al correo para una mayor información sobre alguna duda que tenga con la pregunta. Y después pasamos a un vocabulario, que ya entramos a la asignatura de inglés. En la asignatura de inglés, el primer ítem, vocabulario, encierre la alternativa correcta. Aquí usted viene la palabra, y aquí usted tiene que encerrar la alternativa correcta a cuál de las palabras que la profesora de la asignatura de inglés mencionó. Usted tendrá que ver cuál de ellas corresponde. En el segundo ítem, escriba si la opción es verdadero o falso. En este ítem que está acá, donde estoy anunciando yo, la profesora de inglés también coloca algunas preguntas y usted tendrá que ver si es verdadero o es falso el ítem 2. Que las tres asignaturas trabajamos con el verdadero y falso porque es una forma de no desviar a usted la atención de lo que estamos trabajando y mediante el mismo contenido pueda tener una respuesta más clara. Y el ítem 3, el ítem 3 clasifique estos trabajos. Aquí hay varios trabajos y clasifico si son categorías full time o part time. Aquí está full time o part time. Entonces, aquí tenemos unos trabajos que la profesora los coloca, obviamente, en su lenguaje de su asignatura. Y usted va a tener que irlos clasificando en esta área. Ya, entonces, mayor consulta también. Como les decía anteriormente, están los correos para que usted pueda preguntarnos y poder nosotros también ayudarnos. Bueno, estamos entonces, bueno, terminamos esta guía, terminamos esta presentación. Esperamos que tengan una buena acogida, esperamos que estén bien. Y la próxima guía estaríamos finalizando con contrato, prestación de servicio, que es una derivación de un contrato. Y finiquitos, que eso sería lo último que estaríamos viendo en esta área. Que tengan una buena tarde, que estén muy bien, muchas gracias.